Y en el Interim, y esto sí va en serio, Sendero sigue trabajando con el Ejército Guerrero Popular, que son pues que la facción militarizada de Sendero Luminoso mata gente, porque si no, a ver, ¿a quién se le va a ocurrir, no es cierto, ir y matar al alcalde Wilder Manjavilca, el alcalde de la provincia de Lamar, en el corazón del sur del Perú, con sicarios? ¿Qué había hecho el alcalde? ¿Qué presupuesto maneja? Porque la muerte ronda a cada rato en muchos lugares del Perú, porque Sendero no es un cuento, como dice Verónica Mendoza, que está más calladita que el presidente, porque ella supuestamente es la caviar, la que maneja todo, cosas que habría que ver realmente, porque el profesor no sabe dónde está parado, porque es ignorante y porque es brutito. Mirta Vásquez, yo no he elegido a nadie, Vladimir Cerrón, el CEP de Colabó Loarte, y en el Interim, Sendero sigue avanzando, y el gobierno sigue recolectando firmas para hacer su gran revolución constitucional. Este es el informe de Combates por Wilders. Sendero Luminoso está más vivo que nunca, y los últimos atentados terroristas ocurridos en la zona del Braem lo demuestran. El último golpe lo dieron en la provincia de Lamar, en Ayacucho, cuando asesinaron de balazos al alcalde, Wilderman Yavilca Silva, y a su esposa, Dunia Bustíos. Combates tuvo acceso a información clasificada de la policía, en el que se evidencia que Sendero Luminoso está diversificando su accionar, y no solo en los asesinatos, sino también en la política. ¿Cuál es la estrategia y principal objetivo de este grupo terrorista? Ellos tienen un plan para llegar al poder, al gobierno, no solo nacional, sino local y regional. Este grupo del Braem estuvo de tregua un tiempo, esperando que el nuevo gobierno cumpla con sus promesas, pero parece que se han desengañado, y han empezado nuevamente, han reiniciado sus acciones. El pasado 7 de octubre, la policía capturó a Edgar Edwin Tarpoco Ortiz, de 19 años, un sicario terrorista que, a pesar de su corta edad, fue entrenado por la camarada Vilma, cabecilla de Sendero Luminoso, para asesinar a colaboradores eficaces de la policía, como fue el caso del terrorista John Mancilla Parra. Este Tarpoco fue entrenado por la camarada Vilma, en manejo de pistolas y AKM, con el objetivo de eliminar justamente estos soplones, espías, infiltrados, enemigos del pueblo, y los taxi riders, que le llaman ellos. La policía encontró en su poder un celular, un UCB, volantes senderistas, nombres de periodistas, y croquis de los domicilios de los colaboradores eficaces, que brindan información confidencial a las autoridades. Uno de ellos es Eddie Villarroel, mejor conocido como Sacha. Nosotros responsabilizamos a Pedro Castillo, a la segunda sala penal de la Sala Penal Nacional, y al coronel Talla, si el señor Villarroel es asesinado. Edwin Tarpoco también tenía la misión de asesinar a dos expertos en temas de terrorismo, Pedro Yaranga y Jaime Antezana, así como también al periodista Ricardo León. Este es un claro ejemplo de cómo Sendero Luminoso busca silenciar a personas que son consideradas por ellos como traidores agentes de la CIA. Ellos están detrás de eliminar, aniquilar a esta gente porque les perjudica sus intereses de ellos. Imagínate que alguien diga, está ligado al narcotráfico el grupo del Brian. No le gusta, pues. Según una investigación confidencial de la policía, este es el actual organigrama de Sendero Luminoso. Este grupo terrorista está liderado por Víctor Quispe Palomino, camarada José, y Flora Vargas Figueroa, camarada Vilma. Esta última es quien entrena a los jóvenes para convertirlos en futuros sicarios al servicio del terror. Sendero Luminoso tiene como uno de sus principales objetivos reclutar a jóvenes para convertirlos en sicarios. Las grandes sumas de dinero que obtienen gracias al narcotráfico, su principal fuente de financiamiento, les permite a este grupo terrorista seguir expandiéndose. Y este grupo del Brian está muy ligado al narcotráfico. Tal es así que, fíjate, ¿por qué quieren también eliminar a Pedro Yavanga y a Jaime Antezana? Porque ellos siempre los ligan con el narcotráfico y eso parece que no les gusta, ¿no? Hoy, hasta el propio partido de gobierno está siendo investigado por financiamiento ilícito. El líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, y otras personas ligadas al partido de Lápiz, son parte de la investigación por lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales 2020 y 2021 del partido que llevó a Pedro Castillo al sillón presidencial. Perú Libre. Entrar a un campamento de los quistos palominos no es una visita cualquiera, porque quienes han entrado seguían un plan, a quienes han invitado los necesitaban con un objetivo. Y si entraron y se convirtieron en embajadores del camarada José, han salido a cumplir un objetivo. Y la pregunta es, ¿en qué medida ese plan se ha materializado el 2021 con el gobierno que tenemos ahora? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Existe o no existe dinero del narcotráfico a través de los quistos palominos? Esa es la información. El presidente de la República, a pesar de que todavía no es parte de esta investigación, no ha ocultado su afinidad al Movadef, brazo político de sendero luminoso. Desde este programa, en más de una oportunidad, hemos demostrado los vínculos del profesor con miembros de esta agrupación política terrorista. Mientras Castillo declaraba a pocos metros de él, lo miraba Maximiliano Aparco Huyncho, un condenado por terrorismo que purgó más de 10 años de cárcel en la década de los 90. Él está más inclinado a este grupo del pensamiento Gonzalo. Benedicto Jiménez, ex jefe del GEIN, asegura que los atentados terroristas podrían incrementarse en las próximas semanas. Y la principal razón sería porque Sendero Luminoso estaría molesto por las promesas incumplidas de Pedro Castillo. El grupo del BRAE, por lo menos, se ha desencantado de Pedro Castillo y del gobierno actual. Se ha desencantado, entonces va a reiniciar las acciones militares. Va a incrementarse las emboscadas, los sabotajes, el terribio de helicópteros, que son forma de lucha que ellos tienen, se va a incrementar. Sendero Luminoso está lejos de desaparecer. Ha intensificado sus atentados, dejando en claro sus intenciones de callar a detractores y soplones para acercarse, cada vez más, a su principal objetivo, llegar al poder. Entonces, ¿qué va a pasar hoy día? Algo peor, algo horroroso, pero claro, usted, digamos las cosas claras, también. Ya se ha acostumbrado a la precariedad, a que no hay presidente, y ha sido cuenta que es brutito, y ha sido cuenta que se pelea con uno, que se pelea con otro, y es un estado de normalidad. Y siempre sale con su cara, yo no fui Mirta Vázquez, yo no sé, yo no lo puse, lo puso el otro. Esto no es culpa del Congreso, de la derecha bruta de achorada, del fujicerronismo, del neocaviarismo de derecha, todas estas tonterías que se le están ocurriendo. Esta es la incapacidad de este tipo de gobernar, porque no estaba preparado, porque lo llevaron, porque es un advenedizo, porque es ignorante, porque sabe, porque no sabe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO, por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!